Hay preocupación en el corregimiento de Villa Carmelo, zona rural de Cali, por el incremento de la inseguridad del sector, donde a pesar del patrullaje del cuadrante de la policía, se vienen registrando hurtos, agresiones a las víctimas y aseguran hasta muertos por robar de las motos. Por lo menos 15 sectores de la zona rural contiguos al corregimiento La Buitrera de Cali se estarían viendo afectados por la delincuencia. El estado de la vía y la poca iluminación conllevan a que la comunidad queda a merced de los delincuentes. La persona no se puede parar en la carretera a esperar el transporte público, en este caso el campero, porque vienen personas en moto y los atracan. Tenemos varios muertos, uno fue aquí por robarle un celular, arriba en Cantaclaro mataron a otro también por robarle la moto. Definitivamente si a nosotros no nos atiende la policía o hay una sensación de seguridad, sea con cámaras, con personal permanente en la zona, a nosotros nos va a seguir aceptando esta situación. El puesto de control policial que había en la zona fue vandalizado en 2021 y no lo han recuperado. Uno de los ataques de los ladrones quedó captado en cámaras de seguridad. Ingresaron a una vivienda usando pasamontañas y hurtaron más de 18 millones de pesos y la presencia policial es escasa. Ellos nos dijeron que en la noche tenían prohibido pasar hacia este sitio, sino que solamente llegaban hasta las minas por orden público porque se cree que en el sector hay guerrilla. Los tipos aquí lo cogieron y lo tumbaron de la moto y lo golpearon. Hoy en día la zona es un atractivo para los deportistas, pero esos también han sido víctimas de hurto. Han intentado robar ciclas, han intentado robar personas que caminan, sus celulares. Hemos diseñado unas estrategias, se han creado unas reacciones motorizadas que se están enviando a esos puntos críticos donde se presentan un incremento de hurtos a las horas y en los días de la semana. También una capacidad con el grupo especial contra mototracadores. Según informó la misma comunidad en lo corrido del año, en la zona han robado al menos 20 motocicletas. El caso más reciente se presentó hace un par de días donde un hombre, denuncian, fue asesinado por hurtarle su vehículo. Y aunque habían sido detenidos por la policía, los delincuentes salieron libres, eran menores de edad.